Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. En el día de hoy quiero compartir con ustedes los cuidados de mi alocasia odora. Es una planta súper resistente y súper generosa. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Me acompañan a jardinear? Les cuento que es una planta rizomatosa conocida como lirio de olor nocturno, taro asiático u oreja de elefante. Y oreja de elefante por el gran tamaño que tienen sus hojas. Esta hermosa alocasia es nativa del este y sueste de Asia. En concreto, crecen las selvas tropicales húmedas de Japón, China, Borneo y Taiwán. Alcanza una altura de aproximadamente 2 metros, pudiendo llegar a los 3 metros. Al igual que todas las especies de alocasia, es tóxica. Tanto sus hojas como el rizoma contienen cristales de oxalatos de calcio. Con respecto a la exposición solar, es muy importante para su buen desarrollo que esté ubicada en un sector del jardín donde reciba mucha luminosidad, pero no sol directo. Aunque en las horas de la mañana, este no es tan fuerte y puede tolerarlo. También se puede cultivar en interior, pero no se lo sugiero ya que es una planta de gran tamaño y sus raíces necesitan espacio para desarrollarse. Con respecto al sustrato, el mismo debe ser poroso, orgánico y suelto. Lo ideal es que su sustrato tenga turba, perlita o vermiculita, mantillo de pino o pinocha y también humus de lombriz o pueden usar gallinaza o guano de murciélago, dependiendo de lo que ustedes tengan. Pueden cultivarla directamente en el suelo, pero les sugiero colocar un poco de humus de lombriz, gallinaza o guano de murciélago y perlita. La mejor época para trasplantarla es en primavera, ya que en los meses fríos reposa y detiene su crecimiento. Cuando noten que ocupó toda la maceta, es el momento de trasplantarla. Antes no se lo sugiero. Con respecto al riego, necesita riego frecuente, ya que no es una planta que tolere la sequía. Pero también es muy importante que no la encharquemos, ya que puede ocasionar problemas de hongos o pudrición. Lo ideal es regar de manera abundante, empapando todo el sustrato y cuando noten que el 50% del sustrato se secó, vuelven a regar. También agradece las pulverizaciones diarias. Con respecto al abono, les sugiero que el abonen en primavera. Pueden utilizar el abono que les compartí en mi canal o algún abono para plantas verdes, siguiendo las indicaciones del producto. O también utilizar el abono Fénix, que es orgánico y dura seis meses. Eso depende de lo que consigan. Les cuento que la reproducción es muy sencilla. Se multiplica por semillas y juelos y por división de rizoma en primavera. Con respecto a las plagas, suele ser una planta realmente resistente. El mayor problema que puede sufrir es el exceso de agua o falta del mismo. Y también puede sufrir ataque de hongos. Puede llegar a sufrir cochinilla, pulgones y araña roja, pero como les decía, es una planta bastante resistente. Les cuento que no es necesario podarla, pero bueno, hay que retirar hojas secas o enfermas. Les sugiero que la corten porque de otra manera, si arrancan, la pueden llegar a lastimar. Y otra sugerencia es que si la van a manipular, utilicen guantes, ya que contiene látex transparente en su interior y puede irritar la piel. Les cuento que es una planta bastante rústica. El rizoma soporta heladas de hasta menos 10 grados, pero la parte del tallo y las hojas se comienzan a poner feas. Y pueden llegar a perderse. Les cuento que esto es normal y que si lo notan, no se preocupen que en primavera va a volver a rebrotar. Y bueno, como les decía, es una planta bastante resistente. Es ideal para los jardines tropicales o los jardines que tienen mucha luminosidad, pero no sol directo. Y también jardines grandes, porque como ven, es una planta realmente de tamaño grande. Es muy bonita y se las quería compartir. Y bueno, ahora sí, quiero saber si les interesa para la próxima semana un video de trasplantando juntos o algún top que me dejen en comentarios de qué prefieran. Y ahora sí, me despido. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en comentarios o me pueden escribir a mis redes sociales que se las dejo en el costadito de aquí. Y bueno, si llegaron hasta aquí, me encantaría que me pongan un corazón verde en honor a esta bella alocasia. Ah, y si la tienen, me encantaría también que me cuenten cómo la cuidan y hace cuánto la tienen en su jardín. Y ahora sí, nos vemos muy prontito en un próximo video. Chau, chau. Chau.